Antes de que el alcalde brindara una breve conferencia de prensa, increpó a los periodistas. Es culpa mía. A Erland Diego Severich, de nueve años. No me da culpa de ustedes, porque están salvados ustedes. Son unos falsantes. Al villito Ángel Pisa. Alcalde, por favor, acercar los micrófonos para que se expuse tu saludo a la villa. Mejor sería... Es que es un falsante. Es un falsante, pero... De hecho, los bienes son peor que yo.